saludos qué tal mi gente bien dentro youtube tu canal suscríbete dale like la corte de apelación de la vega aumentó la condena de 20 a 30 años de prisión contra un hombre que le quitó la vida a tiros a tres mujeres en el municipio de moca en junio del 2015 se trata de tomás rafael sosa rodríguez fue condenado por la muerte a tiros de su pareja andreina espinal una tía de esta maria altagracia espinal y su prima lis vanessa espinal y no mató más mujeres porque no había más mujer en el sitio pero está desgraciado quería acabar con la familia entera de esta mujer el tribunal revocó la sentencia a 20 años dictada por el tribunal colegiado de espallar en marzo del 2019 tras acoger como bueno y válido el recurso de apelación interpuesto por la familia de las víctimas según los reportes de esa época la tragedia ocurrió cuando tomás rafael agredía a su pareja quien llamó a su tía y a su prima para que la ayudaran la socorrieran siendo ultimadas también a tiros cuando llegaron al lugar luego de cometer los crímenes en la urbanización villa estancia nueva el hombre se entregó a la policía nacional un suceso que conmocionó a toda la población de moca y del país y a continuación se van a escuchar y van a ver varios vídeos primero uno de los pendejas o familia del tipo de que aparentemente no sé querían que lo soltaran al pendejo este asesino no sé si parece que quieren echarle la culpa a la mujer que la mujer fue que vinieron y en defensa propia fue que él la tuvo que matar porque el nivel de estupidez y de ignorancia que la gente tiene porque señores si el maldito hijo de usted el nieto el primo el sobrino lo que sea es un criminal pues ya eso lo que es una basura no sirve está preso le cantaron 20 añitos ahora se lo cambiaron a 30 que como quieres poco a 10 años eso es lo que cuenta a 10 años la vida de una mujer para la justicia dominicana la atrapó de porquería de justicia de mierda de justicia dominicana vendía corrupta 10 años coño y esto pendejo ustedes van a ver a mí lo que me dan ganas de escoger y aparecerme y entre la galleta todo va a irse loco que tienen que dar porque todo el preso tiene su derecho lo que hay una manipulación está manipulando algo para no darse porque hace mi molición al hijo muy bien en relación a la situación que le está sucediendo a tomás rafael sosa rodríguez que el ministerio público no le está permitiendo que le lleguen las notificaciones que quieren es inhabilitar a pesar de que está detenido inhabilitarlo para que él no recurra a una apelación en la suprema entonces ante esta situación el ministerio público parte del ministerio público en contubernio con familiares y amigos que están en la justicia le están haciendo la vida después de ver a los locos familia del asesino oigan ahora a los familiares de las víctimas y mató la hermana mía que también le hacía servicio en la casa y la sobrina mía también que le llevó para ayudar también la mató que es para ustedes ahora lo que es obligatorio yo espero yo creo que la justicia no va a ser complicidad de este desarrollo tan fuerte que está a nivel mundial esto no es aquí no es a nivel mundial que está esto esto tiene que tener obligatoriamente un hecho yo espero que la justicia de aquí de boca para la práctica porque estamos cansados ya de esperar y para este hombre yo quiero que se le muestran 90 años no 30 años con 30 años se resuelve nada son tres seres humanos que se hombres la que está ahora mismo y nosotros en una familia que hemos sufrido bastante y